Mi vida de fumador comenzó junto con mis años universitarios. Hace aproximadamente 31 años, yo fumaba dos paquetes de cigarrillos al día, desde la hora en que me levantaba hasta que me iba a dormir. Los puntos negativos de fumar en mi profesión eran las manos amarillentas, el olor que se sentía aquí dentro, las paredes y los clientes que perdí. Fueron muchos los clientes que perdí, entre los que me avisaron y los que no avisaron. Muchos. Tosía mucho. En la mañana era algo triste, tenía una tos prolongada y hasta las 10 de la mañana mucha tos. No tenía olfato, prácticamente nada, casi no sentía olores. La comida tenía gusto o dulce o salado, o ácido o amargo. Los sabores intermedios prácticamente no los sentía. Hoy, como ex fumador, puedo percibir el sabor, el olor de las cosas. Yo tengo dos hijas. Ellas son las que más me han incentivado para que yo deje el cigarrillo. En verdad, son ellas las que se han beneficiado porque antes fumaban sin quererlo. Mi mujer también era fumadora, ahora es ex fumadora y yo estoy muy feliz. Hemos observado en la práctica clínica que un fumador puede requerir hasta tres veces más tiempo de tratamiento para un proceso ulceroso que un no fumador. Y hemos observado también que, especialmente en aquellas úlceras más graves, aquellas que sangran las úlceras hemorrágicas, la incidencia en un fumador es cerca de siete veces mayor que en un no fumador. La segunda área en que la incidencia de enfermedades se incrementa mucho en los fumadores, en cuanto al tubo digestivo y al sistema digestivo como un todo, son los tumores, los cánceres. En el esófago, el humo es uno de los grandes factores de riesgo para el cáncer. En el estómago, de la misma forma, tanto en uno como en otro órgano, se llega a una incidencia de cáncer tres veces mayor en los fumadores en relación a los no fumadores. En el intestino grueso, la influencia del cigarrillo también es muy grande en cuanto a la aparición de cáncer. En relación al páncreas, algunos investigadores, algunos científicos han llegado a afirmar que el único factor de riesgo realmente definido para el cáncer de páncreas es el cigarrillo. Esto es algo muy serio. El cáncer de páncreas usualmente suele ser descubierto en un estado bastante avanzado y por lo tanto tiende siempre a ser algo fatal. Tal vez en términos de la incidencia de cáncer en el sistema digestivo, debido al cigarrillo, el dato más sorprendente sea aquel que respecta al hígado. Un estudio en un gran número de personas, más de un millón trescientas mil, conducido por Irayama en Japón, demostró que para el fumador de 30 o más cigarrillos al día, el riesgo de contraer un cáncer de hígado es tan grande como el riesgo de contraer un cáncer de pulmón. Es decir, de seis y media a siete veces más elevado que el riesgo para la misma enfermedad en no fumadores. Es válido que usted deje de fumar a cualquier altura de la vida. Aunque sea verdad que en algunas enfermedades, la normalización del riesgo de quien fumó en el pasado de un ex fumador comparada con la de un no fumador, solo llegue a igualarse en un lapso de unos 13 años después de dejar el hábito. Y es el caso del cáncer del pulmón. El lado bueno de todo este asunto es que en el primer año de abandono hay una rápida disminución del riesgo, casi un 50% para la mayor parte de las dolencias que son influencia del cigarrillo. En el segundo año de abandono, nuevamente hay una rápida disminución, 50% en el primero, 50% del riesgo restante, es decir, 25% del total en el segundo. Esto significa que en los dos primeros años, la persona consigue reducir en cerca de un 75% el riesgo en comparación a los no fumadores. Y después el último 25% se va regularizando lentamente a lo largo de una serie de años. Vale la pena que usted deje de fumar en cualquier momento, aun cuando ya esté sufriendo una dolencia importante causada por el cigarrillo. El cuarto día, sus deseos de fumar estarán en franco descenso. Aproveche para intensificar la desintoxicación. Continúe con comidas ligeras y mucho líquido todo el día. Es posible que usted sienta hoy un conflicto entre la razón y el apetito. Su conciencia dice que no, su apetito dice que sí. No dude en quedarse con la razón. Recuerde que su salud es un tesoro. Sin ella estarán en juego su futuro, su familia, sus sueños y sus proyectos de vida. Se ha sentido usted en el mismo día, nervioso, calmado, agitado, gruñón, irritado, alegre. Eso es lo que sucede con una persona que fuma porque no tiene la suficiente estabilidad emocional de las personas que no usan ni cigarrillo ni café. Él está forzando su cerebro a ir hacia arriba. Pero él va hacia abajo. Él entra en aquella fase de abstinencia. Con la abstinencia, el individuo comienza a sentirse mal, extraño y no sabe qué es. Sin pensar, se lleva la mano al bolsillo y va sacando otro cigarrillo. Supone que así saldrá de esa situación deprimente y volverá arriba. El efecto va pasando y nuevamente su cerebro va entrando en depresión. Y él se va a sentir mal de nuevo porque hace poco estaba alegre y ahora está irritado, está aburrido, muy triste, sintiéndose muy extraño. Después de un día entero así, animado, deprimido, animado, deprimido, el individuo llega a casa. Con su cerebro completamente agotado, ya no tiene nada más para dar. Y es ahora que debería ser la hora más placentera del día cuando se va a encontrar con toda su familia que lo ama, que va a encontrarse con las personas que él ama. Entonces llega cansado, extenuado, no está dispuesto a dar nada, solo quiere recibir. Si pudiéramos hacer una estadística de cuántas parejas se separan por culpa del cigarrillo, con seguridad nos daría un resultado bastante alto, porque es imposible sentirse agotado y estar en condiciones de entregar cariño. Y es peor cuando hay niños en casa, porque están todos juntos, los hijos creciendo y los padres fumando. La historia del fumador pasivo es muy complicada, porque aquí el humo secundario del cigarrillo es peor que el humo que el individuo inhala. Eso le hace muy mal al niño. Todos han oído hablar del fumador pasivo. Los niños que conviven con fumadores en casa desarrollan muchos problemas respiratorios, problemas alérgicos, asma bronquial, rinitis alérgica. El niño sufre con frecuencia de bronquitis y neumonía. Vive en el médico, vive tomando antibióticos. Es bastante complicado el problema del fumador pasivo dentro de una casa. Ese niño va a tener más dificultades en la escuela. Y además de todos los problemas con que se va a enfrentar, está ese mal ejemplo, ¿verdad?, de los padres fumando. Posiblemente él también será un fumador cuando crezca. Si empieza a sentir que va a flaquear, recurra a la oración, confía en Dios y pida ayuda. Se va a sorprender con el poder de la oración. Vea lo que dice la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa según su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que oye todo lo que pedimos, sabemos que alcanzaremos las peticiones que le pedimos. Cuando la gente tiene un problema y busca un amigo, de esos amigos que realmente ayudan, que están siempre presentes, que nos oyen, parece que el problema se hace menor y puede ser resuelto más fácilmente. Yo quiero decirle a usted que Dios es el mejor amigo que usted puede tener. Sentarse al lado de él y conversar con él sería una buena terapia. Más que eso, una gran ayuda para que usted pueda confirmar el deseo, la decisión de dejar de fumar. ¿Sabe cómo llamamos a eso? Plegaria. Oración. Usted puede sentarse al lado de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de esta divinidad maravillosa y expresar delante de nuestro Señor su deseo. De quedar libre del hábito de fumar y de la mala salud. Usted puede practicar la oración. Pero yo no veo a Dios. ¿Cómo voy a hablar con él? Él está a su lado, espiritualmente. Él está con usted. Converse con él. Dialogue. Dígale, Señor, tengo tantos deseos de fumar, pero ayúdame ahora. Es una oración. Practique esta oración. Hable con Dios. Cuando una carga es repartida con alguien más, se hace más liviana. Y Dios está dispuesto a transformar su lucha, su batalla. En algo ligero. Y al final, en una gran victoria.